Ricardo Salinas vuelve y ataca. AMLO debe detenerlo ya. Un saludo y un mensaje abierta a México. El empresario Ricardo Salinas Pliego por fin ha reaccionado públicamente ante los últimos hechos donde el gobierno de México ha recuperado un enorme territorio nacional del cual han reportado que Ricardo Salinas Pliego tenía casi una década privatizándolo y enriqueciéndose a costa de este. Ricardo Salinas no solamente ha llamado la atención del pueblo mexicano porque últimamente han habido escándalos donde se habla de que es un deudor de impuestos y ahora también sabemos que privaba a la ciudadanía mexicana de pisar su propio territorio. Pero aquí no termina el asunto. Ricardo Salinas, además de responder cínicamente, ha dejado boquiabierto a todo mundo porque ahora se está inventando que esta solamente es una distracción. Las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. primer tema, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades de impuestos, mis empresas también lo hacen, entonces nada más falso, Grupo Salinas paga y paga muchísimo. El segundo tema es que el SAT con su actual administración se ha dedicado a extender a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y lo dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante el... Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan conforme a derecho quién tiene la razón. Don Ricardo Salinas es una lacra de cuello blanco. El no pagar impuestos y el privatizar el territorio nacional no son robos menores. Estamos hablando de un despojo a la administración de la economía nacional mexicana. Este señor está podrido en dinero. No está robando por necesidad. Roba porque es un hambreado de poder. Porque está esperando que le perdonen el dinero a pesar de la billetiza que se carga. Y pobrecito se queja de que le están cobrando los impuestos que todas y todos los mexicanos prácticamente también tenemos que pagar. Pero le invito, lo invito a que ponga especial atención en las siguientes declaraciones porque esto fue lo más reciente que ha respondido ante el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo respeto Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos porque porque el gobierno es corrupto lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno. Así fue como respondió el presidente ante los negocios chuecos de Salinas y esto sin mencionar que el empresario prácticamente salió a burlarse de la posible ayudita que podría recibir por parte de sus amigos de la corte. Ricardo Salinas no tiene escapatoria ante el escándalo que se le armó y fue por esto que salió inventarse la justificación más absurda que se pudo imaginar. Escúchelo usted mismo. ¿O será que son resentidos por naturaleza? Pues no lo sé pero el caso es que lograron cerrar el campo. A mí ni me va ni me viene pero a la gente de Huatulco sí. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Quiero ser muy enfático en esto. Son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país. Número uno la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población. Y número dos este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares. Y déjenme decirles a qué me refiero. Primero ¿cómo es posible que un día sí y un día no aparece gente tirada en la calle y la Guardia Nacional ahora sí que no hace nada más que ir a corretear a los jardineros y a los cadis del campo de Huatulco? ¿Cómo es posible que hay 80 al día despachados por distintos métodos y nos dicen que la seguridad va mejorando? ¿Cómo es posible que hay 100 mil desaparecimientos y las burócratas de gobernación la secretaria y alcalde se dedican a dar explicaciones ridículas sobre por qué las cifras están mal? Aparte de salir con este disparate Salinas Pliego también chilló que el gobierno de México podría albergar albergar a corruptos que en alguna situación podrían robarse un porcentaje del apoyo a los adultos mayores a quienes por cierto llama viejitos porque sí en repetidas ocasiones este empresario ha demostrado el desprecio que tiene por el apoyo que el gobierno de México le entrega al pueblo pero esto fue lo que respondió Obrador le destapó el verdadero motivo por el que Salinas Pliego está reaccionando así No es que era el campo de Ricardo no campo de golf era una concesión se vence la concesión entonces nosotros planteamos igual que aquí vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública resulta que había que pagarles el agua el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas Es un honor que Obrador haya recuperado un territorio nacional y lo sume a las áreas naturales protegidas Esto es Alerta México Yo soy Tecaxin Sierra Muchísimas gracias por ver el video y recuerda que puedes decirnos tu opinión en los comentarios a Ricardo Salinas Pliego se quiso pasar de vivo el tío Richie y terminó completamente ensartado El presidente López Obrador da decretazo y lo saca a patadas del campo de golf que le había concesionado su cuate Vicente Fox Hay que recordar que en el gobierno de Vicente Fox se dio un profundo saqueo a la nación pues resulta ser que vendió 600 hectáreas de manglares a un precio ridículo a un precio ofensivo para el pueblo de México a 70 pesos el metro cuadrado de manglares de esta manera estaban saqueando y estaban dando a los particulares lo que pertenecía a los mexicanos pero cuando llegó el presidente López Obrador se los puso parejos y les cortó el copete a más de uno a estos saqueadores de la nación desde la época de Fox igual que en Quintana Roo se empezaron a rematar bienes a particulares remate remate o sea y regalado me consta que en la época de Fox como a 5 o 10 minutos del aeropuerto internacional de Cancún vendió Fonatur como 600 hectáreas de manglares a 70 pesos el metro cuadrado y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego se vence el contrato porque lo que pagaba de acuerdo a lo que me informaron de contraprestación por tener la concesión porque el campo de golf eso se tiene que aclarar es de la nación son terrenos de la nación no es propiedad privada no es que era el campo de Ricardo no campo de golf era una concesión se vence la concesión entonces nosotros planteamos igual que aquí vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública resulta que había que pagarles el agua el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas se prendió la mecha con Ricardo Salinas fliego y ahora se la quiere voltear al presidente López Obrador hablando de la corrupción con qué cara mexicanos este usurero sale a decir este tipo de cosas si le debe millones al SAT pero ponga usted mucha atención porque dentro de este discurso armado de Salinas metió su cuchara también en estas próximas elecciones primero las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador el presidente en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos primer tema no es cierto pagamos muchísimo yo en lo personal pago unas cantidades altísimas de impuestos mis empresas también lo hacen entonces nada más falso Grupo Salinas paga y paga muchísimo ¿y qué pasa? ¿cuál es el trasfondo de todo esto? quiero ser muy enfático en esto son maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país número uno la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población y número dos este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares a mis amigos y a mis sobrinos les digo no dejen que otros decidan por ustedes hoy es el momento de expresarse el 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor se ejecutó el decreto del presidente López Obrador y entra la Guardia Nacional a tomar posesión de este campo de golf que durante años tenía concesionado Ricardo Salinas Pliego ahora se pone a chillar Ricardo Salinas Pliego porque le quitaron el campo de golf que tenía concesionado sin embargo nunca quiso aflojar el codo este personaje para poder comprar esta propiedad y entonces darle al Estado mexicano lo que merece pero vaya usted a Electra o pida usted un crédito en Banco Aseca y va a ver usted si no le cobran hasta el aire que respira y el mejor y el mejor ejemplo de cómo por un berrinche actúan de manera facciosa y arbitraria es lo que pasó con el campo de golf de Huatulco algún creativo del equipo de Ramírez o a lo mejor él mismo se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatulco y al respecto que les voy a decir por favor yo puedo jugar el golf en cualquier campo del mundo no tengo que ir a Huatulco lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco que ganaron con eso o será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno capitalista será eso o será que son resentidos por naturaleza pues no lo sé pero el caso es que lograron cerrar el campo se chingó el presidente López Obrador al tío Richie mexicanos después de que este personaje no aceptara la propuesta de comprar esta propiedad por 420 millones de pesos y después de que salió corriendo a chillarle al poder judicial pensando que el poder judicial lo iba a salvar de todo esto el presidente sacó un decreto y se lo ensartó completamente y después de que no por las buenas querían entregarlo tuvo que intervenir la Guardia Nacional en todo este asunto esta es la verdad y esta es la realidad de las cosas entonces si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato pues se les planteó cómprenlo porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca ese era el propósito entonces dijeron no no lo compramos y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal sacaron por ahí este un documento en donde supuestamente ya en el gobierno nuestro un funcionario que lo tenemos denunciado les firmó una ampliación del contrato entonces ¿qué hicimos? ¿hacia dónde nos llevaron? pues ¿a qué se decretó? que el campo de golf iba a ser una área natural protegida porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas entonces unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente además ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como 3 mil familias que vivían en terrenos no regularizados también de Fonatur y ya les estamos entregando sus lotes y sus escrituras y queremos poner orden en todo esto entonces a pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno pues este se llevó a unas personas ayer antier ayer este el decreto entonces se tuvo que hacer uso de la guardia nacional para proteger lo que ya es un bien público que siempre fue pero que se está recuperando entonces se hizo pues todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria no nosotros no queremos este la confrontación lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios hasta aquí llegó el corrido de Ricardo Salinas Pliego un personaje que ha querido madrugarse durante décadas al Estado mexicano que se hizo de manera fracciosa y fraudulenta de esta empresa de TV Azteca y que a través de los años le ha debido bastantes millones a la hacienda pública de este país este usurero una vez más creyó que con el presidente López Obrador se iba a pasar por el arco del triunfo todas estas cosas que agarrado de la mano del poder judicial iba a poder seguir haciendo estos amagues pero señores el presidente López Obrador de manera magistral se lo acaba de ensartar y le quita esta propiedad pensando este personaje que era intocable esto es lo que está pasando en nuestro país y de esta manera el presidente López Obrador está poniendo en cintura a estos personajes por favor escribe en la caja de comentarios cuál es tu opinión acerca de este decreto que acaba de emitir el presidente Obrador y de cómo sacó a patadas a Ricardo Salinas Pliego de esta propiedad esto es Alerta México yo soy Luz Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y a los tontos y y y y y y y